Una figura para la historia, Luis Cardenal Aponte Martínez, 1922-2012. Como artífice de los más determinantes eventos en la trayectoria de la Iglesia Católica en Puerto Rico, la figura y trascendencia de su eminencia, Luis Cardenal Aponte Martínez, permanecerán intactos en la historia puertorriqueña. Hoy, ante su partida, la Iglesia Católica que peregrina en la provincia eclesiástica de Puerto Rico, se enorgullece más que nunca por su extensa trayectoria e histórico legado. Su apostolado y enseñanzas permanecerán indelebles en la memoria colectiva de su querido pueblo puertorriqueño. Cuando fue ordenado sacerdote, el 10 de abril de 1950, el Cardenal Luis Aponte Martínez ni siquiera sospechaba que en su devenir ministerial lograría marcar el desarrollo de todo un país. A tan solo 10 años de su ordenación sacerdotal, el Papa Juan XXIII lo designó como obispo auxiliar de la diócesis de Ponce, convirtiéndose así en el segundo obispo puertorriqueño luego de Don Juan Alejo de Arismendi, con lo que se inició, además, una nueva etapa en la historia eclesial nativa. Más adelante, el 16 de abril de 1963, el Papa Juan XXIII lo nombró obispo coajustor con derecho a sucesión. Como prelado, tuvo también la oportunidad de asistir al histórico Concilio Vaticano II, cuya conmemoración de 50 años se celebra en 2012. El 15 de enero de 1965 tomó posesión como arzobispo de San Juan, posición que ocupó por 34 años hasta el 9 de mayo de 1999. No obstante, el 2 de febrero de 1973 se hizo pública la noticia de su designación como cardenal de la Santa Iglesia, aunque la imposición del capelo cardenalicio en Roma no fue hasta el 5 de marzo de ese mismo año. Tras haber dejado el arzobispado de San Juan, el cardenal Luisa Ponte Martínez mantuvo una actividad pastoral muy intensa. Durante su trayectoria como arzobispo metropolitano de San Juan y cardenal de la Santa Iglesia, alcanzó importantes y determinantes logros. Reorganizó la arquidiócesis, aumentó el número de parroquias de la zona de 42 a 155, impulsó el programa Guerra contra el Hambre, estableció un complejo de medios de comunicación católicos como el Visitante de Puerto Rico, Radio Paz, Radio Oro y el Canal 13. Contribuyó Traram, bajo su supervisión, más de 50 centros G-Star, donde se beneficiaron más de 1,600 estudiantes y se emplearon a más de 400 personas. De otro lado, a su gran contribución se debe la existencia del Seminario Mayor en San Juan, el cual estableció con mucha lucha y sacrificio. Como hemos señalado, una de sus aportaciones más valiosas fue la compra de medios de comunicación para la arquidiócesis de San Juan. Señaló el cardenal en una ocasión, para lanzar el canal al aire, debí contratar personal que pudiera competir con los demás canales que disponían de millones de dólares y personal expertos. ¿Cómo se hizo? Pregúntenle a la Divina Providencia. Solo sé que el 11 de octubre de 1995 se hizo la gran inauguración y no le dejé un solo centavo de deuda a la arquidiócesis. En el año 1988 estableció un albergue para pacientes terminales de SIDA, llamado Santo Cristo de la Salud, el cual brindó servicios por 14 años. Además, instauró el diaconado permanente, de la misma forma en que lo hizo en el Concilio Vaticano II. Desde su fundación hasta el año 1999 se habían ordenado 300 diáconos. Su eminencia, Luis Cardenal Aponte Martínez, como hemos señalado y subrayamos, fundó la Conferencia Episcopal Puerto Riqueña, organismo que tuvo el reto de atemperar la iglesia local con las normas y estatutos del Concilio Vaticano II y los deseos de la Santa Sede. El Cardenal Aponte Martínez presidió la Conferencia Episcopal Puerto Riqueña desde 1966 hasta 1982. Como parte de sus labores allí, incorporó también el Semanario Católico El Visitante, Prensa Católica para la Paz. Además, a su gestión se debe que la Virgen de la Providencia sea, hoy, la patrona principal de toda la nación puertorriqueña y que se iniciara el proyecto de construcción de un santuario en su honor. El Cardenal Luis Aponte Martínez también diligenció la visita del Papa Juan Pablo II a la isla en el año 1984, siendo al presente el único pontífice que ha visitado la Isla del Encanto. Más adelante, se encargó de iniciar el proceso de canonización del beato Carlos Manuel Rodríguez. En sus memorias, el Cardenal señaló lo siguiente. Podríamos decir que esa beatificación fue el cierre simbólico con broche de oro de mi ministerio episcopal como arzobispo metropolitano de San Juan. Hoy, su eminencia Luis Cardenal Aponte Martínez recibe el abrazo de una iglesia que peregrinó en la fe junto a él por tantos años. El pueblo católico de Puerto Rico celebra la Pascua de este gran hermano, de este gran sacerdote, de este gran obispo y de este gran cardenal, quien ahora se une a la liturgia celestial y se incorpora definitivamente al ministerio del Dios Uno y Trino. Descanse en paz, Luis Cardenal Aponte Martínez.